hola soy david erosa me dedico al desarrollo de videojuegos y a la docencia en las dos cosas utilizo unity y os voy a enseñar cómo crear mediante gizmos la visualización del cono de visión de un enemigo que pudiéramos tener en nuestro juego sabemos que muchas veces tenemos objetos en nuestro juego elementos como en este caso de nuevo no un enemigo un zombi este pequeño zombi que tenemos en pantalla que poseen un campo de visión a lo mejor tiene un campo de visión de 45 90 grados y una distancia máxima de visionado pero no podemos no tenemos por defecto ninguna forma de saber de visualizar de ver de una forma más intuitiva a qué corresponde ese ángulo y esa distancia no tener una representación visual de ese campo de visión así que lo que vamos a hacer es crear un script que va a mostrar esa información mediante un gizmo con lo cual vamos a crear un escribir nuevo voy a llamar zombi gizmo se lo voy a asignar al zombi y vamos vamos a editarlo no necesitamos ni start ni update pero lo que sí necesitamos es saber cuál es el ángulo de visión por defecto vision distance a qué distancia podemos ver y bueno y ya está en principio nada más aquí vamos a restringir este campo de visión en a un ángulo entre 0 y 360 grados y la distancia no la vamos a restringir on draw gizmos en primer lugar vamos a decir que si el ángulo de visión es menor o igual que 0 pues directamente no vamos a dibujar nada porque vamos a acabar dibujando una línea y es preferible no tener nada en segundo lugar vamos a quedarnos con la mitad del campo de visión con la mitad del campo de visión porque vamos a hacer los cálculos utilizando esas dos mitades cuando decimos que tenemos un campo de visión de 30 de 60 grados significa que tengo desde el centro 30 a la izquierda y 30 a la derecha así que los cálculos los vamos a hacer con la mitad y para ello lo que vamos a hacer es crear dos vectores p1 y p2 que van a contener los puntos en los que vamos a dibujar unas líneas que salgan desde nuestro personaje para trazar el cono de visión pero para ello vamos a necesitar crear un método auxiliar es un método que vamos a utilizar más de una vez y conviene que lo tengamos bien recogido y parametrizado voy a crear un método llamado punto para un ángulo concreto voy a crear este método voy a poner aquí arriba y aquí vais a tener que confiar un poco en mí en cuanto a los cálculos matemáticos que vamos a realizar lo primero es que voy a utilizar voy a crear un vector 2 con el valor que vayamos a devolver y vamos a decir que esto es un new vector 2 donde el componente x corresponde al coseno f punto coseno del ángulo que como está en grados tenemos que pasarlo a radianes degrees to radianes multiplicado por la distancia de visionado lo mismo ocurre con la i solo que en lugar del coseno vamos a utilizar el seno podríamos devolver directamente este valor este vector pero nos va a dar una posición que se encuentra relativa al punto 0,0 y además siempre va a estar a partir del ángulo 0 que es la horizontal hacia la derecha por lo tanto tenemos que transformar esa dirección local en una dirección global eso lo hacemos mediante un método de la clase transform que se llama transform direction que va a convertir este vector esta dirección de espacio local a espacio global del mundo así que p1 ya es un vector global p2 también y ya podemos dibujar gizmos draw line una línea que vaya desde mi posición transform punto position hasta el punto 1 y otra que vaya desde mi posición hasta el punto 2 y aquí tenemos nuestro pequeño cono de visión si cambiamos el ángulo lo hacemos 0 desaparece pero podemos hacerlo hasta 360 y a medida que variamos la distancia de visionado tenemos podemos activar bueno tenemos una representación bastante válida de cuál es el cono de visión de este personaje mejoras que podíamos tener aquí bueno podríamos incluir un arco que fuera desde el punto 1 hasta el punto 2 de forma que el cono de visión se visualizara completo porque por ejemplo aquí no sabemos si está completamente abierto o si es que está apuntando hacia atrás eso sería una mejora interesante que hacerle y con esto terminamos espero que os haya servido el vídeo que os haya parecido interesante como utilizamos los gizmos para representar de una forma más visual la información de nuestro personaje y si quieres conocer más acerca de la API de Unity del funcionamiento de los componentes y cómo crear cosas como lo que acabamos de hacer puedes hacerlo a través de este enlace